Constanz, ¿qué fue lo más destacado del discurso de Pedro Sánchez? Pues frente a esta sentencia que marca un antes y un después en la historia de España, la declaración de Pedro Sánchez era muy esperada aquí en España, se expresó primero en español y luego en inglés para los medios internacionales, porque sabe que se abre una nueva batalla de cara a la opinión pública. Inició su declaración con un tono muy serio, contestando de manera indirecta a los independentistas catalanes que acusan un juicio político y sentencias abusivas para sus dirigentes. De hecho, el jefe del gobierno en funciones ha resaltado que España es una democracia consolidada y que esta sentencia pone fin a un proceso judicial ejemplar con plenas garantías y transparencia. El subrayo que en una democracia nadie está juzgado por sus ideas, sino por sus hechos y que en este caso los doce líderes independentistas quebraron la constitución española. Pedro Sánchez hizo hincapié en que todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley y que nadie está por encima de ella. De hecho, desde el gobierno se rechaza la posibilidad de que haya indultos para los condenados, pero Pedro Sánchez se queda dispuesto a dialogar con la Generalitat para intentar recuperar la convivencia. Por ahora las protestas siguen aumentando en Cataluña y Pedro Sánchez ha dicho que iba a llamar a los otros líderes de los partidos políticos para pedirles apoyo por si hubiese que actuar en Cataluña.